Mamá angustia en la puerta, llora a ida de mamar llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal No llores, mamá angustia, que el niño bebe tu mal Míralo en la luna de tu pecho, dispuesto a lloriquear Yo iré, si tú lo quieres, a buscar a tu Juan Que ha perdido el camino de tus ojos y no lo puede hallar Le diré que tu mesa ya está puesta debajo del parral Con su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan Pero que nunca llores en la puerta, cuando das de mamar Nunca las dulces lunas de tu pecho, se vuelvan lunas de sal Mamá angustia en la puerta, llora a ida de mamar Llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal Tu hombre es un herrero, lo debes recordar No llores, mamá angustia en la puerta, llora a la puerta Nos vemos en el avión de Mendoza y su بين el coin No llores, mamá angustia en la puerta La puerta, llora a la puerta "...wegrar y la puertaェ", "...inos la puerta, llora a la puerta que se27